hola muy buena gente qué tal cómo están acá lejota en el día de hoy vamos a avanzar con lo que son los minijuegos de lo que hace este evento de la 4.2 las fantásticas aventuras del del si bien tenemos todo esto por acá añadieron el nuevo juego este contraataque pulgador pero bueno vamos a empezar primero con lo que es la depuración de la plata base que justamente estamos por esta zona así que vamos a venir por acá tenemos el día 5 y 6 así que bien tenemos esto nuevo viene en esto es lo mismo ok ajá o sea si tenemos que pasar por acá genial bueno bien hecho no fue tan difícil como pensé pero bueno avanzamos por acá y tenemos ahora sí adiós me imagino que tenemos que hacer voy a probar esto porque me imagino que tenemos que hacer tiempo porque éste va a llegar más rápido acá y esto se va a cambiar verdad efectivamente entonces lo que tenemos que hacer es sacar esto y hacer como que éste haga más tiempo en todo caso como para que llegue este primero efectivamente lo podemos intentar en todo caso de que vamos a testear cuánto tiempo puede tardar este en hacerlo como una cosa así quizás para estar mejor timeado creo que así fue más o menos lo mismo pero bueno básicamente bueno no me importa mucho me lo que es el decorreto pero bueno quizás a alguien sí pero bueno quizás tengan margen de mejora lo que hicimos pero bueno básicamente la idea es imagina cuál es bien tenemos esto por acá y esto por acá genial no faltaría por acá lo que es en busca de la gloria así bueno tenemos el último de busca por la gloria así que bueno vamos a ver desafío está por esta zona usamos el punto del transporte vamos a ver qué tal este es el de ir buscando cosas como pistas así que vamos a ver qué onda y bueno eso sí nos faltaría el último el último que es el que añadieron hoy que parece ser que son dos desafíos vamos a ver también qué tal eso porque bueno pensé que iba a ser uno justamente de esto pero bueno ahora acá esto está justamente acá arriba muy bien a verlo perfecto ok por acá tenemos varias cosas esto no es nada bueno es oro mal no está acá tenemos algo bien ahí tenemos el primero ahora tenemos y sí 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 pero necesitamos sólo estos dónde están bueno primero y principal en todo caso abrimos así ya sabemos que ahí arriba necesitamos a lo que acá tenemos el segundo imagino que el tercero va a ser justamente eso de ahí y la cosa sería buscar una de estas o en todo caso venir por acá y ver si no es esto y nos estamos confundiendo que puede ser tranquilamente pero no lo es ok bien bien a ver si tenemos uno de estos donde los hagamos ahora no es la gran pregunta vamos a buscar si hay uno por acá abajo en todo caso soy consciente que nos estamos yendo de la zona pero no parece haber ninguno más por acá no ah y si me veo de la zona se pierde el desafío ok muy bien mira justamente acá hay uno lo primero que vamos a hacer ya agarrar acá el compañero agarrar acá el compañero le pedimos esto por acá y bueno ahora si vamos a empezar esto pero ahora si deberíamos hacerlo tranquilamente bien nuevamente round 2 ahora ya sabiendo lo que tenemos que hacer ah encima nos salen las 2 lo único que nos queda es ahí el juego ya sabe lo que se espera agarramos esto lo devolvemos y acá justamente tenemos esto así que genial desafío completado para nada complicado creo que bueno voy a agarrar esto mientras tanto porque no no y bien nos faltaría ahora si vamos a agarrar lo que son las recompensas justamente que acabamos de lograr 80 protojanos por ahí y bien tenemos por acá contraataque pulgador que esto de acá son dos que tenemos y esto se desbloquea el final final ok bueno tenemos elogios de vórtice 2000 puntos 2000 puntos acá también ok vamos a agarrar el desafío esto a ver que es usamos el punto este y vamos a ver que tal se imaginan que es el desafío de combate o no lo sé pero bueno ahora vemos que es esto ajá muy bien muy bien son dos bien la recompensa es el desafío tenemos 6000 puntos realmente lo importante son los 2000 puntos porque acá no ni siquiera eso tenemos los 2000 puntos tenemos las protogemas y tenemos acá lo que son las brochas estas y acá también así bueno yo voy a hacer esto simplemente porque me quiero completar un poco las cosas porque soy un poco tonto pero bueno creo que muchas cosas no son necesarias bien tenemos todo esto acá perfecto con qué equipo vamos a hacer y la verdad con cualquiera vamos a jugar a un equipo acá por hacer algo que no juego o así simplemente ver qué tal voy a jugar con mi equipo no voy a no acá son buenos personajes que sincronizan bien no lo voy a mentir pero vamos a ver qué tal ok necesitamos entonces 2000 puntos en todo caso 6000 para conseguir lo máximo vamos a tratar de sacar la mejor recompensa simplemente para probar para verificar esto esto ya obviamente se dan cuenta que depende de cada uno lo que es el combate vamos a empezar vamos a usar acá la esta no te da nada ahí este es el combate ok ulti por acá tenemos esto así ultiamos con la shagun otra ulti esperamos al delsy repetimos así una y otra vez este es el liample básicamente el combate puede haber tirado los tizongley nuevamente a verlo ya tenemos esto hecho pero vamos a ver los últimos puntos bueno no puedo completar ese 7472 bien nos alcanza y no sobra estamos 6000 está todo hecho bien acá multiplicador por 4 también desafío y acá tenemos justamente esto ok vamos a hacer una cosa similar no perdón vamos a jugar vamos a jugar así ahora sí vamos a jugar con un equipo interesante por qué no decirlo así yo lo veo bien este equipo tenemos todo esto por acá a ver qué tal esto ya repito el armado del equipo depende de cada uno con lo que tengo voy a jugar voy a sacar a este este cuantito a a lo que es el dominio bien compañero cuento con vos ok esto es el equipo es el verdadero equipo así en loop en loop las habilidades no te vayas lejos king y ulti así el gameplay está ahí ah deja la que tengo acá compañero no la estaba usando dime vale ok ulti acá no vamos de todo adiós bueno desafío está hecho y tenemos tiempo más a ver cuánto podemos sacar a ver cuánto podemos sacar ahí perdí a ver mi tiempo pero no le pasa no parece que no pasa nada 10.000 puntos ir subiendo de vuelta a ver si no lo matamos acá perdemos algo de tiempo es la verdad la verdad es la verdad acá perdemos algo de tiempo un 10 sin nada bueno yo ultiamos mal ahí llegamos a 13 me parece que no ah por la bueno 12.856 bien no está mal ok encima duplicamos lo que es el desafío o sea duplicamos lo que tenemos que sacar de máximo en todo caso pero bueno no pasa nada cosas simplemente bien vamos a sacar nuestras recompensas gente y poco más esto sería lo que es el tercer día del evento así que nada vamos a venir por acá tenemos las recompensas acá las más importantes y bueno estas son un poco para rellenar por qué no decirlo y estas de acá también en suma importancia bien así que bueno vamos a venir por acá tenemos estas dos cosas que nos sirven así que vamos a cangerlas y bueno ya estamos a nada de bloquear acá a nuestro compañero el telc que nos lo van a regalar para la relajate te la imagino yo y bueno también salga de tener a freminet que es un personal que no sé si tengo la verdad me parece que si lo tengo no sé tengo que no chequearlo ahora porque no tengo ni idea así que nada bueno gente yo acá en el agua y con acá en las focas de fondo haciendo su típico no sé cómo se llama el video que hace la foca así que nada gente nos venimos en otra espero que les haya gustado espero que les haya servido y mañana continuemos con esto adiós un saludo Gracias.